Hola que tal como estan, yo soy Drasir y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar con el video no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales y compartir este y todos mis videos. El día de hoy responderé algunas preguntas que formularon algunos youtubers, hicimos una colaboración conjunta y aquí podrán descubrir algunas cosas que ellos preguntaron, sin más que decir comencemos. Hola que tal yo soy Escaretziwat y sus calaveras y mi canal es Escaretziwat. Y mi pregunta es, ¿perteneces o practicas alguna religión? ¿Alguna vez lo fuiste? Y si es así, tu inclinación por la subcultura gótica ha cambiado tu manera de pensar en el aspecto religioso? Muchísimas gracias calaveras y nos huesos a la próxima. No, yo soy ateo y siempre lo fui. Desde que era pequeño nunca me entró la idea de que existan dioses o seres sobrenaturales que controlen o manipulen nuestra vida. Para hacer una analogía más simple era como creer en Santa Claus o en el ratón de los dientes. Sabes que es mentira. Es mi opinión y mi creencia personal. Sin embargo, dentro de la escena gótica descubrí algo muy importante que en otros géneros no lo había percibido. Es el romanticismo, la delicadeza con la que se expresan las canciones. Me llamó mucho la atención la vida de Ian Curtis, la de Siuxi y la de muchos otros que prácticamente el sufrimiento que tuvieron o los problemas que tuvieron forjaron su carácter y la música que ellos cantaban. Así que desde el punto de vista religioso la música gótica no ha influenciado ni ha cambiado mis creencias, pero sí me ha hecho una persona más introspectiva. Alguien que analiza más los sentimientos, las emociones, que se sienta a meditar de vez en cuando sobre esto. Algo que antes no lo hacía. Hola persiolaguitos, ¿qué tal? Yo soy Maddie Moon del canal Mad Madeline y mi pregunta es ¿qué artistas o músicos de la subcultura inspiraron tu estética y gustos? Algo que destacar muy importante es que la mayoría de los artistas góticos tienen una personalidad definida y muy fuerte. Así que en definitiva muchas personas se van a sentir identificadas con algún cantante en específico. En mi caso si hay un par de ellos que forjaron un poco quién soy ahora estéticamente y quienes me ayudaron también con su música a entender mejor la música gótica. Por ejemplo Olly Wisdom de la banda Specimen fue quien me enseñó a desinhibirme, a quitarme un poco estos tabúes sobre la vestimenta, sobre maquillarse, sobre pintarse los ojos o los labios o el tipo de ropa que tú puedes usar. Me enseñó a perderle el miedo a lucir extraño, a lucir diferente. Por otro lado la presencia de Diego Merleto de The Frozen Autumn es bastante seria, bastante lúgubre, bastante misteriosa y un tanto depresiva. Me encanta como canta su voz y su presencia en general. Es otra de las personas de la escena gótica y de la música que me inspiraron mucho. Por otro lado Anna Barney también tiene lo suyo. Sea una imagen comercial o sea una persona de verdad su estilo es bastante peculiar y es muy impactante para los góticos. Todo este misterio, esta temática de dolor, sufrimiento y misticismo la hace única y especial. Está el tema siniestro y todo lo que conlleva a la banda The Support Eternus que ya muchos de ustedes deben conocerla. Y para finalizar Andrew Eldridge de The Sister of Mercy también es quien inspiró un poco mi estética. Me encantó mucho la simplicidad con la que él se caracterizaba en los 80. El típico sombrero, las gafas, este estilo rockero clásico. Es bastante interesante y después muchos artistas fueron adoptando también esta tendencia con algunos elementos más siniestros, ya con un gótico un poco más avanzado. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Estela Nayad del canal Estela Nayad y mi pregunta es ¿cuál es vuestro movimiento artístico preferido? Un beso a todas las criaturas de la noche. Existen muchas corrientes artísticas que me encantan, pero dejando de lado un poco la música en cuanto a arquitectura, me encanta la arquitectura gótica y la neoclásica. Me gusta ese contraste entre la temática inicial y lo que se convirtió. En sus tiempos de auge se elevaban estas iglesias para acercarse más a Dios y los ventanales eran enormes y de colores para dar iluminación a la iglesia. Muy diferente a lo que se convirtió después en la literatura gótica y que después se asimiló y se tergiversó en la subcultura. Este ambiente sombrío y tétrico de los cementerios, de las iglesias oscuras. Me gusta mucho ese contraste entre lo que querían decir o lo que significaba en la época medieval y en lo que se convirtió en lo que es hoy en día para la subcultura gótica. La pintura rococó también me encanta mucho y de cierta forma sirvió de inspiración para el arte kitsch contemporáneo. Me gusta mucho cómo juegan con los colores. En serio, tener la casa empapelada de estas pinturas sería impresionante e increíble. Aunque sí le quitaría bastante el tono oscuro si quieres llevar una estética gótica en tu casa, pero me parece muy bonita. El romanticismo es una de mis favoritas y imagino que para todos los góticos. Es la contraparte del neoclasicismo. Es casi similar, pero el romanticismo se evoca más a los sentimientos, emociones y a la fantasía. A diferencia del neoclasicismo, que era un poco más realista y tenía tendencias políticas o históricas. El romanticismo va mucho más allá. Estos temas de ángeles, de dioses, de seres misteriosos, de sentimientos aflorados visualmente. Es muy interesante y hay una amplia gama de artistas románticos y realmente es una de mis pasiones más grandes. Y para finalizar, me encanta mucho la ilustración gótica o siniestra. Artistas como Joseph Bargo, Gustave Dove y otros que he mencionado en algunos videos que no recuerdo el nombre en este momento, pero están por ahí. Ver Bokter, ese no me voy a olvidar. Muy buenas criaturas nocturnas. Soy Cain y mi canal es Cain von Krolok. Y mi pregunta es, respecto al contenido de tu canal, ¿de qué forma crees tú que puede aportar a la subcultura gótica? Saludos. Creé este canal con la intención de mejorar o difundir mejor el movimiento gótico en mi país. En Perú la escena estuvo muy buena hace algunos años, pero poco a poco fue decayendo. La gente antigua se fue retirando, la gente nueva fue tergiversando las cosas. Creía que beber alcohol y gastar todo su dinero en ropa era ser gótico cuando... Esa no es la finalidad. Si bien es cierto, la escena empezó así, en los 80, no es lo que representa hoy en día. También en cuanto a música, mucha gente no entendía bien qué era la música gótica. Estaba más influenciada por géneros como el Italo Disco, el Electro Dark, y creían que al oír eso ya eran góticos. Por otro lado, lamentablemente aquí pasaron algunas cosas muy feas con gente de la escena gótica. Y la visión que se tenía sobre esto era muy mala. No sé si aún lo es, espero que ya no, pero así era hace algunos años. Y creo que tenía mucha información para dar. Y creé este canal más que nada para gente que quiere conocer sobre la escultura gótica, con góticos que están iniciando y tal vez no encuentran un camino o un apoyo o alguien que les pueda enseñar sobre esto. Esa fue la finalidad del canal y ese es el aporte que yo le doy a los góticos. Trato de que la información sea lo bastante precisa y simple posible. Y esa es la finalidad de mi canal. Y creo que he tenido muchos resultados. Me escriben siempre en las redes sociales. La mayoría son góticos que están empezando. Me piden algunos consejos. Me agradecen por los videos que subo. Así que creo que mi aporte en esta subcultura es importante hoy en día. Y gracias a ustedes es que este canal aún sobrevive. Espero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bianca Mildred. Mi canal es Budulillos. Y mi pregunta es, ¿qué fue lo que más te gustó de la escena gótica para hacerla tu estilo de vida? Un saludo para todos. Cuando era adolescente trataba de encajar en cuanto grupo existiera. También estuve un poco escuchando regletón en esa época. Estaba muy de moda. Pero lo dejé rápido porque no era lo mío. Me gustaban siempre las calaveras, el color negro, estas temáticas siniestras, el cuerpo humano. Y sentía que no había algo que me definiera. Conocí el metal, pero no era suficiente. Cuando conocí la subcultura gótica me llenó por completo en todos los sentidos. Compartía los mismos gustos estéticos. Siempre me gustaba lucir de negro. Cuanto más radical se me viera me sentía mucho mejor. Aquí encontré una amplia gama de estilos para vestir. Me gustó mucho la filosofía de vive y deja vivir. De vístete como quieras y no juzgues a quien lo hace diferente. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención de la subcultura. De que no importa si luces sexy o luces espantoso. Mientras tú te sientas bien como te vistes, como luces, todo está bien. Y eres respetado por eso. Eso es lo que me gustó. Salir a fiestas y ponerme una falda. O lucir bastante femenino y que nadie me diga nada. Musicalmente hablando, también me gustó mucho la música gótica. Me completó bastante. Y como lo mencioné al comienzo, las letras, los cantantes, la personalidad fuerte. Era muy distinto a la música comercial. No digo que la música gótica no se haga para hacer dinero. Pero la intención de querer transmitir algo. De que te guste algo y quieras que los demás también lo aprecien. Se siente bastante fuerte en la subcultura. Y eso fue lo que me gustó. Estas fueron las preguntas de algunos youtubers que colaboraron en este canal. Y ahora voy a responder a mi pregunta. ¿Consideras el gótico una subcultura? O como muchos góticos antiguos o puristas la llaman, solamente un movimiento musical. Algunos góticos de 40 años hacia arriba, algunos no todos, tienen el pensamiento de que el gótico sea tergiversado. De que solamente es un movimiento musical. Y usamos toda esta onda de la subcultura para enaltecer algo que solamente es música. La verdad es que es un pensamiento que me da mucha pena. Porque personalmente sí creo que el gótico es una subcultura. Si bien es cierto, explotó musicalmente a finales de los 70 y se solidificó en los 80. Pero ha ido evolucionando y añadiendo parte de cosas que ya existían antes. Porque sí, existía el gótico antes y en la literatura había cierto expresionismo estético, pero recién se manifestó visualmente con el inicio de la música gótica. Así que toda esta onda de la arquitectura, de la pintura y toda la expresión artística, sí es parte de la subcultura gótica. Así que en lo personal, y sé que muchos comparten mi opinión, el gótico sí es una subcultura, es un estilo de vida. Si bien es cierto, compartimos los mismos rasgos de todas las personas. Trabajamos, vamos al baño, reímos, tenemos que comer. Pero nuestra visión del mundo es muy diferente, nuestros gustos son diferentes. Y eso lo vuelve una subcultura, es un estilo diferente de ver la vida. Gracias a todos los youtubers que han colaborado en este video, tal vez ustedes ya conozcan algunos. Y si no, en la descripción del video les dejo el link de sus canales. Espero que les haya gustado, gracias a ustedes por hacer los videos y ayudarnos entre todos. Y gracias a ustedes por verlos hasta el final. Yo soy Dracir y espero verlos la próxima semana. Gracias a ustedes.